todo. Dile que yo no quiero saber nada, que yo no quiero explicaciones, que a mí no me importa lo que pasó. Que yo lo único que quiero es que regrese. Que regrese, por favor, que sin él te lo quiero seguir viviendo. Por favor, te lo supo. Perdóname. Perdóname, Felipe. Lo que pasa es que no entiendo. Estoy desolada. No entiendo. De nuevo, Estelano, no es conmigo con quien debías hablar esto. La verdad. Aquí están las cosas de tu esposa. Ah, en el baño dejó una pantalética sucia. Se la metió en una bolsita para que se la lleves. Muchas gracias. Era Cristina cuando llegué a Caracas porque ella ya salió. ¿Qué? ¿Te dije dónde está Adriana? No sabe dónde está. Que tú no sabes en dónde está. Pero bueno, ¿será que tengo que jurártelo a ti también? No lo sé. ¿Cómo hacemos, pues? Mira, mira, Estela, en cuanto yo me comunique con Adriano, te prometo que le digo que te llame. No, que la llame no. Que venga y dé la cara. No, por favor, yo no quiero problemas. Yo lo único que quiero es que él regrese. Hemos nada. Es lo único que yo quiero. Yo lo voy a buscar, mi niña. Ustedes tienen mucho de qué hablar. Mucho que explicarse. ¿Te parece justo todo por lo que está pasando, Estela? No sé si sea justo o no, pero te aseguro, Estela, que esté donde esté, Adriano se siente el triple de mal que tú. Y no se lo merece. Adiós. No, no, no. Yo no entiendo cómo mi tía está cuidando al perro sucio ese. No se habla mal de los enfermos. No se habla mal, es de los muertos. Luisa, aprende, mami. Mira, esta casa no va a ser lo mismo sin Emeterio. Pero aquí pasó un vendaval, pero no precisamente de agua y viento. Ay, Estela, tú me vas a perdonar, pero es que yo te lo tengo que decir. ¿Qué? ¿Qué? Que estoy preocupada por ti, Estela. Tú no eres así. Por Dios, tú por cualquier cosa agarras la escopeta, agarras la gente por el pescuezo, pero... Pero ahorita estás como si no hubiera pasado nada. Bueno, yo voy a llorar. Tranquila. Bueno, he llorado, pero yo me voy a desahogar cuando yo entienda por qué. Cuando yo entienda que fue lo que pasó. Estela, vine a acompañarte en tu dolor. Ahí. Puesto para... Uno más. Adrián, mi amor. Adrián, tan bonito. ¿Pero qué te pasó? ¿Por qué te desapareciste así? Amén. Mira, aquí te como que no, no te cambiaste de ayer, Adrián. No, pero sí, me bañé, por lo menos. Qué bueno que llegas, Adrián o Filipo. Así terminas de explicar qué fue lo que pasó. No, 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 no. Este no es momento de reclamos, sino de celebrar que Adrián está aquí con nosotros, con su familia. Bienvenido a casa, hijo. Adrián, mira, íbamos a brindar. ¿Brindar? ¿Y cómo? ¿Por qué? Apareció el collar. Apareció de una manera extraña que tampoco termino de entender. Pero, en fin, un problema menos. Y considero propicia la ocasión para subir al restaurante, Juan Zaval y que tú expliques todos estos malos entendidos y nosotros te podamos escuchar. No, para nada. Insisto que no. Ya habrá tiempo. Yo confío en Adriano. Tú deberías también hacerlo. Además, míralo, no se ha cambiado ni siquiera. Mírale la cara. Lo que necesita es un refugio, tranquilidad. Ya él decidirá cuándo nos cuenta y cómo, si nos quiere contar. Ahora, hay que celebrar que Adriano está aquí, sano y salvo. ¡Abre su familia! Bienvenido, hijo. ¡Qué bonito! Yo iba a cenar, pero realmente no quiero. ¿Usted quiere cenar? No, 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 gracias. Pero igual te acompaño. Como te dije, de verdad me imagino por lo que estás pasando. No, no creo. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Clara. Ay, si hasta se sabe mi nombre. Qué honor. Bueno, esa es una de mis funciones en el hotel. Saberme los nombres de todo el mundo. ¿Quiere un jugo? Bueno, sí. ¿Sí? Gracias. Vale. Bueno, Luisita y yo vamos a regar las matas. ¿A regar las matas? Sí, a regar las matas. Permiso. Ah, sí. Siéntese. Siéntese. ¿Cómo se come? Gracias, muchas gracias, Estela. Bueno, yo sé, yo sé que te debes extrañar mucho que haya venido, ¿no? Pero es que yo sí me puedo imaginar por lo que estás pasando. Yo creo que yo lo sé. Ya va. Señora Ricardo, mire, este... Yo no quiero hablar de lo que pasó. No quiero, de verdad, porque... Porque eso es como jorugarle herida. Y realmente no me provoca hacerlo como una persona que conozco tampoco y... Y me va a disculpar si la ofendo. No, 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 hija, de verdad, no, no, no. No me ofendes para nada. Yo... Yo te entiendo. Y la verdad es que yo no vine para acá en plan de chisme, ni para jorungar tu herida, haciéndote revivir lo que pasó. No, lo que pasa es que... Bueno, yo conozco demasiado bien a los Alberti. Son muchos años, Adriano prácticamente lo vino a hacer. Y no se te olvide que fue el marido de mi hija. Y aunque la supo esconder muy bien, él también tiene las garras afiladas, igual que su abuelo, igual que su padre. ¿Garras? Simplemente sí, sí. Y dientes. Alberti. Sí, sí, lo sabré yo que tengo tantos años aguantando cosas terribles. Te parecerá mentira, Estela, pero yo también soy una víctima de los Alberti. Víctima, perdón. Víctima de los Alberti. Ay, usted me va a disculpar, señora Ricardo, pero usted con ese tamañote tan altota, tan pelirroja, con esos guantes y toda la pinta y la cartera, usted es lo menos que parece una víctima. Bueno, Estela, las apariencias engañan. Y hay expertos en saberlas cuidar, los Alberti, por ejemplo, mejor que nadie. Me voy a disculpar, señora Ricardo, pero fíjese. Yo le voy a explicar algo. Por más que usted y yo en estos momentos estemos en la misma posición, digo, la víctima de Alberti, yo no quiero remover la basura. ¿Pero sabe por qué? Porque cuando uno remueve la basura, más llede. Y yo no quiero convertir mi casa en un foro anti-Alberti. No sé si me entiendes. Sí, te entiendo, hija, pero en la vida hay que saber defenderse también. Oh, no, imagínese. Me voy a hablar a mí de eso. Si alguien sabe defenderse y de escudo, esa soy yo. Pero también respeto el amor. No me gusta tener que ver con nada de venganza ni nada de eso, porque si no le hice nada al hombre que me dejó plantada en un altar, menos le voy a hacer o decir algo a Adriano, a quien amé y amo todavía. Pero él te hizo lo que te hizo, ¿no? Sí. Y aunque no me ha dado ninguna explicación, yo sigo esperando para poder hablar con él, para que me explique. Y sigo creyendo que es un buen hombre. Un buen hombre. Eso es lo que tú crees. Bueno, y si es tan buen hombre, ¿por qué se asoció conmigo para pagar la deuda del vendaval y robártela? ¿Era no me quiere quitar el vendaval? Bueno, eso es lo menos que puedo pensar conociéndolo como lo conozco. Y bueno, me lo confirma esta repentina huida, ¿no? Esta desaparición. No, no, mire, usted lo que está diciendo es gravísimo, y muy feo. He visto cosas peores. Te puedo decir, pero... ¿él te dijo... te dijo que él había pagado la deuda? Sí. Antes de irse, me dejó una carta con todas las facturas y los recibos del banco, todo, todo, todo. Ajá, pero también te dijo que la mayor parte del dinero para pagar esa deuda lo puse yo. No, eso, eso no me lo diga. ¿En qué momento él hizo ese negocio con usted? Bueno, en una de sus idas a Caracas, de repente entró en mi oficina y me preguntó que si yo contaba con el dinero suficiente para pagar esa deuda. Y a mí al principio me pareció un chiste porque Adriano tiene cien veces más dinero que mis pobres ahorros. Pero bueno, en fin, él sabía de mi interés por las aguas termales porque yo hablo clarito y en la cara de la gente como estoy haciendo contigo ahorita. Sí, ya veo. Bueno, entonces me propuso pues que en vez de que el banco le prestara el dinero que se lo prestara yo y remató con una sonrisita que yo conozco muy bien porque es la misma del abuelo y la del padre como diciendo este es tu chance de montar finalmente tu espada. Que me caiga redonda aquí mismo si yo estoy mintiendo. es que no, no, perdón, ya no puedo creer lo que usted está diciendo. No puedo, discúlpeme, Adriano no haría algo así, él no diría, no. A mí de verdad que me enternece muchísimo tu candidez, pero ya no sé cuántas veces más te voy a decir que es que yo los conozco, yo sé, y a fin de cuentas se fue, no, sigue desaparecido. Y déjame decirte que yo hablé con mis contactos en Caracas y no hay ninguna denuncia de secuestro. Eso quiere decir que sus padres están al tanto de todo lo que está haciendo Adriano y por qué. Esta me la acabo de sacar de la manga pero me quedó bella. ¿Habrá mordido? Mordió. ¿Pero por qué usted me está contando todo esto? Bueno, Adriano, dejo colar que estaba como tramando algo. Yo no soy boba, yo pienso que abandonarte era parte del plan y ahí sí es verdad que me desvinculo completamente porque yo no entro en eso, no, no, no. Yo, yo sí es verdad que no juego sucio ni con Alberti ni con nadie. Eso sí que no. Ya va, pero ¿cómo usted tiene prueba de eso? Porque eso es pura suposición. Por casualidad tú tendrás conexión a internet. ¿En serio? Usted me está preguntando eso. ¿Para qué? ¿Para chatear con Adriano? No, 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 no. No, para que abras la página del banco, yo te doy la clave, entras en mi cuenta y ves el depósito que le hice a Adriano. Eso sería una prueba, ¿verdad? Sí, bueno, sí, ya va, espérese. Es una prueba del préstamo que usted le hizo a él, pero no es que él quiera robarme nada. Para mí, que él lo que quería era poner el vendaval en mis manos como regalo y más nada. pero para mí, que por quincuagésima vez te digo que conozco a los Alberti sería terrible. Terrible. Es que por eso fue que yo vine, Estela, porque en verdad, de verdad que yo estoy asustada, yo no sé qué es lo que están tramando y yo te voy a decir una cosa, yo vengo de abajo, yo vengo de bien abajo, pero yo soy una persona correcta, ética, íntegra y yo para nada me quiero involucrar en un negocio raro, en alguna sociedad, en ninguna. Mira, Estela, yo sé, yo sé que tú eres una persona muy íntegra, a lo mejor demasiado y por eso mismo sé que vas a comprender perfectamente que yo no quiero por nada involucrarme en ningún negocio turbio, en nada extraño, porque yo no sé qué te habrá contado Adriano de mí, pero... Nada, nada, a lo mejor algo de su hija, pero fue porque yo le pregunté, Adriano es la mata de la discreción. Bueno, a veces tanta discreción puede significar ocultamiento y bueno, yo sé que en otro momento a lo mejor tú y yo podríamos sentarnos y... Dios, no sabes cómo te sorprenderías de algunas cosas, pero bueno, eso será cuando tú lo decidas. Muchas gracias por la oferta, pero no creo que lo haga. Qué increíble, Estela, que yo te veo ahí y... y es que me parece como estar viendo a Jennifer, es que está... está en su mismo lugar y créeme, ni que yo fuera tu enemiga que hiciera eso para ti. Por lo poco que yo sé, su hija y yo tenemos muy pocas cosas en común. No te creas, tener a Adriano como esposo es más que suficiente. No es tan destabilada de pensar que Estela pudo haber tenido algún tipo de relación con la persona que intentó sacar el collar por el aeropuerto. ¡Ay, por favor, Mario! ¿Verdad que sí, papi? Podría ser. Algo así probaría entonces que Estela se se robó el collar. Absolutamente no. Mario, Estela no tuvo nada que ver con el robo de ese collar. Absolutamente nada. Bueno, hija, me voy, ¿ah? Yo solamente quería, bueno, quería dejar claro, ¿no? Quería que supieras que si llega a ocurrir algo, si pasa alguna barrabasada, que tengas bien claro que yo no tuve nada que ver con eso, ¿no? No, no se preocupe. Bueno, de todas maneras, de todas maneras, porque yo quiero que todo esté clarísimo, clarísimo, clarísimo. Yo voy a sacar copias de todos los papeles, de todo lo que tenga que ver con ese préstamo que yo le hice a Adriano para cuando tú lo quieras revisar y para que sepas en cualquier caso hasta dónde fue que yo intervine en lo de tu hacienda. ¿Sí? Sí, pues yo la acompaño. No, 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 tranquila. Hasta luego, Estela. Hasta luego. Muy bien.